Música Bueno, fíjense que vamos antes de abrir el teléfono a repasar algunas imágenes que tienen que ver con los centros de contención precisamente uno de los centros de contención que ha sido habilitado es el edificio Gamaliel, así se llama ese edificio esa infraestructura es parte de los edificios de cuya congregación el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel es propietaria ahí ha sido habilitado para un centro de contención y ayer pues por la noche hicieron una especie de protesta verdad, porque aparentemente ya han cumplido con el tiempo establecido para poder ser enviados a sus casas y no han recibido una respuesta de parte de las autoridades verdad, 30 días, aparentemente ya pasaron muchos 30 días y no han sido algunos pues los reclamos que hacen digo escuchen que no han cumplido con el tal de las autoridades como en el lado de las autoridades o en el lado de las autoridades o en el lado de las autoridades Quisiera que me dijeran cuantos están aquí en este centro. ¿Qué les han dicho las autoridades responsables? ¿Qué les han dicho las autoridades responsables? No sabemos porque esta situación se está repitiendo en otros centros de cuarentena. Entonces, lo cierto es que están apareciendo muchísimos más casos y la enfermedad está presentando ya una delicada proyección hacia el incremento. La curva, ¿verdad? Que es la que se había tratado de mantener aplanada y contenida. Y hay que decir las cosas como son, que no hacemos caso, somos burros, no somos bautizados, no entendemos. Si el que se ha contagiado es porque en realidad ha andado pululando en la calle. ¿Bajo qué circunstancias? Pues no sabemos, ¿verdad? Ya vamos a escuchar a los diputados. Raúl Beltrán Bonilla, Leonardo Bonilla. ¿Quién más? ¿Sólo dos tenemos? Bueno, para poder analizar lo que pasó el día de ayer durante la plenaria. Pero antes, el primer bloque de llamados. Al 22-63-2608. ¿Tenemos ya llamados? Buenos días, adelante con su comentario. Buenos días, don Natán. Buenos días, don Natán. Fíjese que... Estoy oyendo, don Natán, que... ¿Aló? Adelante, está al aire, adelante. Buenos días, ¿le? Sí, buenos días. Estoy oyendo que esos señores que están realmente detenidos, estoy viendo que esos señores son irresponsables. La gente es responsable, como muchos de nosotros aquí están en su casa. Esa gente han dado bola, otras gentes han andado paseando, otras gentes andan haciendo desórdenes en la calle. Entonces, ese tipo de gente incumple la cuarentena estando en la cuarentena. O sea, que esa gente que está allí, muchas veces, a los tres cuarentenas ya quieren irse y entonces han conseguido licor. Entonces, eso no tiene que ser así. Por eso es que nuestro ministro está poniéndoles que reinigen las cuarentenas. Y por eso es que se les acumula mucho tiempo. Y esa gente es muy irresponsable. Ese es mi modo y mi punto de vista, don Natán. Hacen muy buenos días. Sí, está bien. Bueno, sí, muchos, inclusive dentro de la cuarentena, han violado la cuarentena, ¿verdad? Y las autoridades muy poco han podido hacer porque el tema es que aquí también un poco priva el derecho humano. Y a eso es lo que apela la gente, ¿verdad? Entonces, las autoridades contienen un poco. Quizás dureza le faltará a las autoridades, pero ¿hasta dónde? Es posible, de la manera punitiva, obligar a la gente a mantenerse en aislamiento, sobre todo en los centros de cuarentena. Buenos días, adelante con su comentario. Buenos días, Natán. Gusto saludarle. De aquí en San Vicente Leablo. Gusto saludarle, mi amigo. Mire, y bueno, hace lo que probaron los diputados ayer, quiere decir que hoy va a ser más estricto para los ciudadanos, cargamos a la calle. Sí, si no anda con una justificación, lo van a evaluar médicamente y ellos van a decidir si lo mandan a su casa o lo mandan para la cuarentena en un centro de contención. Ah, usted no va a ver tanto que se van a complicar las autoridades hoy, se lo llevan y punto. Sí, así es, que si usted no tiene una justificación para andar en la calle, lo van a informar de que los tiene que acompañar. Si no los quiere acompañar, lo van a obligar a llevarlo. Hoy no tenemos ni derecho ni derecho a la comida, prácticamente. Bueno, es que hay que ver, digo, hay casos de casos. Si usted anda comprando comida, usted tiene que demostrar que anda comprando la comida, pues. Lleve su lista de la que va a comprar al supermercado. Si su supermercado está en su zona, que va a andar, si es allá en Soyapango y usted anda aquí por el escalón y anda comprando, entonces hay cosas que le van a preguntar, que si no tienen lógica, pues lo van a llevar a un centro de contención. Ah, ok. Muchas gracias, Natán. A la orden, a la orden, a la orden, muy fino. ¿Tenemos más llamados, Santa? Tenemos imágenes del INDES. Ahí hay también un centro de contención. Estas imágenes son del INDES. Ha habido la intervención de las autoridades de la Policía Nacional Civil. Y lo que estaría ahí ocurriendo es lo mismo del Gamaliel, ¿verdad? La gente está ya protestando y están intentando salir de estos centros de contención. Si le querés dejar el audio, miente, Santa, para que la gente pueda escuchar. Cuatro picachitos con la gente de la UMO y siguen sin dejar entrar a los periodistas. Lo bueno es que los periodistas están grabando toda la información. También estamos pacíficamente, sin hacer ningún desorden. Seguimos sin hacer desorden. Los compañeros están lejos, sin hacer desorden. Estamos en una cuestión pacífica. Lo único que necesitamos es que nos oigan, porque ya son demasiados días y no hay ninguna respuesta por parte de la dirección del Minsal, por parte de la dirección de ningún lado. Dicen que tenemos que llegar a los medios más altos, directamente al ministro y al presidente. Esa fue la información que nos dijeron. Y que por favor, estuviéramos con calma y eso es lo que estamos haciendo. Ahorita ya vino la UMO y ahorita hace uno, dos, tres, cuatro, cuatro picachitos con la gente de la UMO y siguen sin dejar entrar a los periodistas. Lo bueno es que los periodistas están afuera y están grabando toda la información. También, estamos pacíficamente sin hacer ningún desorden. Bueno, esto está en desarrollo, ¿verdad? Esto está en desarrollo. Llamada. Buenos días. Adelante con su comentario. Buenos días. Gusto saludable. Yo lo que veo de que como que se le está saliendo, ya se le salió de control, se le salió de control. Todos estos centros que tienen de contenciones. Yo veo que hay un gran desorden porque como que no hay una buena coordinación. Y el problema es que como se ve, todos esos centros, todos esos lugares son focos de contaminación. Y yo no entiendo cómo es que el gobierno tiene, este, prohíbe incluso que vayan dos personas en un vehículo y tienen esa aglomeración de personas ahí. Y personas que ya tienen 30, 40, más de 30 días. Yo estaba viendo una cuestión, Jonathan, de aquel ingeniero que murió, que había venido de Panamá. Por ahí estaba una persona. Ayer sacaron una queja de que hay una persona que está quejando que tiene ya 45 días, que vino junto con ese ingeniero que murió. Y que no, y que han dado resultados de sus pruebas. Entonces, mi punto es, Natán, que por qué mantienen tanto tiempo esas personas ahí y ni siquiera hacerles las pruebas. Y algunos que le hacen las pruebas ni siquiera le dan los resultados. Otra inquietud que yo tengo, Natán, tal vez tú tienes un poco más de conocimiento. En cuanto al pago que se debe de hacer a los que tenemos crédito, por ejemplo. Yo no entendí muy bien cómo que el presidente dijo que dentro de tres meses, pues, que todas esas cajas de crédito bancos tenían que hacer una acomodación, porque los créditos no es que no se vayan a pagar, ¿verdad? Sino que se van a pagar, pero como que no entendí si esas casas financieras, pues, tienen que ir a buscar una manera como de pagarse dentro de tres meses. No entendí ese punto o se tiene que pagar. Ahora, le pregunto, ¿usted está trabajando? No, yo soy pensionado. Vale. Y está recibiendo su pensión. Correcto. Entonces, usted tiene que cumplir con los pagos y que tiene un crédito. No hay más. Si usted no estuviera recibiendo su pensión o estuviera trabajando y no tiene ingresos, usted entonces no está obligado a pagarle a la caja de crédito. Y la caja de crédito tiene que hacerle un financiamiento, es decir, estos tres meses, usted no paga esa cuota y esas tres cuotas que dejó de pagar en estos tres meses, que es lo que dice lo aprobado por los diputados a petición del gobierno, es que esos tres meses se los tienen que financiar a usted en cuotas diluidas en lo que dure el contrato. Si usted tiene el contrato para 36 meses, esas tres cuotas le van a tener, después del tercer mes, usted paga la cuarta cuota, que es su cuota, ya que le toca pagar más un porcentaje de las tres cuotas diluidas entre lo que reste del tiempo que tiene en vigencia su contrato. Pero en su caso, que usted tiene, si está recibiendo su pensión, pues usted tiene que pagarle a la caja de crédito porque sí está recibiendo ingresos, ¿verdad? Más llamados. Buenos días, adelante con su comentario. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Natán. Mira, lo que estoy viendo en los datos de contención, ¿sabes cómo hay a mesos? Eso se llama un desorden administrativo. Si ponen a un cortador, fíjate bien, por un centro de contención, quien lleve la responsabilidad, el control de esas personas que van entrando y saliendo, no se dieran esos problemas. La otra, mira, que me preocupa, Natán, no es posible de que el país esté endeudando demasiado. Mira, si vos te fijas, ahorita casi llegamos al 92% de la deuda. Este país ya no va a ser sujeto de crédito. Muchas gracias, Natán. Bueno, pues sí, pues algo de eso hay, ¿verdad? Algo del desorden hay, ¿verdad? ¿Cómo vayan a hacer las autoridades? Porque aparentemente ya la gente, pues, está haciendo manifestaciones, ¿verdad? Hay descontento, hay enojo. Y cómo se va a manejar esto, pues no se sabe, ¿verdad? Que no se vayan a presentar más problemas con actos de violencia, confrontación con las autoridades, que es lo más delicado. Buenos días, adelante con su comentario. Sí, buenos días. Gusto saludable, mi amiga. Sí, gracias por atender mi llamada. Mire, yo estoy enojada con esta gente y como que te quiten al presidente, que pongan pura, que les dé una buena paliza, así como hacen en Estados Unidos. Así necesitan estos burros. No quieren ni su propia vida, no la quieren ellos ni para ellos ni para ellos mismos. Este gobierno, el gobierno lo puso y están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren. No tenían gobernación y ahora sí tienen un presidente que yo amo, es el presidente. ¿Ok? Que ponga mano dura, casi como en Estados Unidos, que pongan mil dólares, que le importa si no es cierto, por burros. Allá no le importa, allá no le importa si uno es cierto o no. La mano dura necesita como en Estados Unidos, no como en México, como en otros países, Perú, no, 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 no. Que haga el ejemplo de Estados Unidos a este presidente, que le tenga una buena paliza en la calle. ¿Y qué? Si eres el presidente, gracias por atender mi llamada y estoy tan enojada por estos burros. ¿Ok? Bendiciones. ¿Ok? Pues sí. Si algo de eso hay para muchas personas, ¿verdad? Para muchas personas es que es eso, ¿verdad? No hagan caso, son burros como la señora, ¿verdad? Y ahora lo que pienso yo es que se van a meter en problemas si usted ya anda. Buenos días, adelante con su comentario. Muy buenos días y muchas bendiciones en este día. Y que Dios nos ilumine, estamos bien jodidos. Le voy a decir algo, y lamentarle a la señora, con el respeto que me merece, no nos podemos comparar con otro país. En Estados Unidos, un paletero no gana lo que una persona gana. Yo estoy preocupada, seamos más solidarios con nuestros hermanos. Están las peluqueras, los paleteros, los sorpeteros, esa gente que sale a vender diario y que gana diario. Por Dios, créame que yo estoy preocupada. Yo vendo cerámica, mi hijo es diseñador gráfico y clase media, licenciado, y nos estamos viendo a palitos. Este, es una realidad, no creo que el presidente, no sé qué le pasa, cómo razona. Yo no tengo ningún color político, pero la comidita en la mesa es alta. Razonemos y seamos más solidarios con los que están menos favorecidos que nosotros y que ahorita no van a tener un platito de comida en su mesa. Muchas bendiciones y gracias, muy amables. No, gracias a usted. Bueno, es que algo de razón tiene ella cuando dice que hay que ser un poco más solidario, ¿verdad? Y pensaría yo que esto debe ir más allá, ¿verdad? Para las autoridades de gobierno, sí es cierto que hay que obligar a la gente a mantenerse en sus casas. Sí es cierto que hay que pedirle a la gente que por favor entienda. Pero también creo yo que es necesario saber que hay gente que no está teniendo ingresos, ¿verdad? Y que precisamente cómo la gente va a hacer si sus hijos, por ejemplo, le están pidiendo comida, ¿verdad? Si no tiene alimentos, si no tiene para el aseo personal mínimo, o sea, condiciones mínimas. Bien complicado, bien difícil. Buenos días, adelante con su comentario. Buenos días. Buenos días, ¿qué le da mi opinión? Adelante. ¿Aló? Sí, está el aire, adelante. No, adelante, no me escuchen en el televisor. Ah, no, 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 no. ¿Aló? Adelante. Sí, ya no están. Gusto saludarle. Sí, quería dar mi opinión y felicitarse por tu programa nuevamente. Yo tenía ya varios meses de no aparecer en la televisión. Bueno, concretamente lo que me quiero referir es lo siguiente. La laraca y el rebajo que hicieron los de la asamblea es porque les regaló el gusto y que ellos querían siempre seguir con el jueguito de muertos y ponerle pie en el camino al gobierno. Bueno, con Javier Simán, pues, vemos una persona con un terno quizás un poco más o menos mejor que Cardenal, porque Cardenal no es salvadoreño, acuérdate, no es salvadoreño. Y bueno, solamente esa sería la interdición, cuidarte, Dios te bendiga. Gracias, muy amable por sus palabras, muy amable por sus deseos. Vamos a más llamados. Buenos días, adelante con su comentario. Buenos días. Buenos días. Adelante, amigo. Quiero opinar. Sí. Ya puede opinar. Adelante. Buenos días. Fíjese, mi opinión es acerca de lo que alguien dijo ahí del endeudamiento en que estamos cayendo. Realmente, realmente, sí. Nosotros los pobres los comprendemos. Pero imagínese usted la posición que toman los dueños de colegios privados. Ellos no les importa lo que está sufriendo el pueblo. Ellos dicen no pueden bajar la cuota que pagan los estudiantes, los padres de familia. Sin embargo, no están usando sus aulas. No gastan energía, no gastan un montón de cosas que no están gastando. Ellos tienen enormes ganancias que han acumulado. Ahorita es tiempo que si sienten algo por el pueblo salvadoreño, les rebajen las cuotas y no les bajen el sueldo a los profesores. Muchas gracias. Bueno, son las 7.26, Santa. Hacemos una pausa más. Escuchamos a los diputados cuando regresamos de la pausa. Y seguimos escuchando la sabiduría popular de nuestro invitado especial, el pueblo salvadoreño. Cuántos llamados y desde todo el punto del país, ¿verdad? Agradezco. Hoy teníamos de invitados a los diputados, pero están desveladitos, vea. Están clareados. Entonces, pues, les disculpamos, vea, porque sí están clareados, ¿verdad? Y sobre todo la diputada Cervantes, que ella es muy responsable y con ella queríamos platicar sobre las decisiones que tomaron los diputados. Pero no importa, no importa, vea, porque tenemos a nuestro invitado especial, que es el pueblo salvadoreño. Ya regresamos.